Papá Soy el niño que rendido de tu mano iba corriendo Tratando de igualar tu paso, papá Soy aquel que te imitaba con tus gestos y miradas Porque sabes, lo sentía como parte mía, papá Si sin quererlo te fallé, perdóname Es que yo todo el tiempo quise ser igual que tú Ser como tú A cada paso que doy, aún recuerdo tus palabras Y aunque no lo logro, aún trato con todas mis fuerzas Ser como tú Te amo, papá Edwin Luna y la Trascalosa de Monterrey Yo soy el que repatía todo lo que tú decías Tratando de imponerme siempre, papá Yo soy el que te retaba para ver si te ganaba Porque sabes, competía con la vida mía, papá Si alguna vez te lastimé, perdóname Es que aquí dentro todo el tiempo quise ser igual que tú Ser como tú Ser como tú Con la frente siempre en alto como tú Con las manos siempre francas dando amor cuando hace falta Con tu fuerza o tu entereza Tu alegría o tu tristeza Ser como tú ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.